Con la unión nosotros podemos hacer fuerza, pero eso no existe entre los artistas dominicanos. ¿Por qué los colombianos le hacen hasta tres filtros en una canción? Y se pega. Trabaja sus temas. Hay una unión. Los bolicos igualmente. Y creo que de ahí tenemos que ganar con nosotros. No tanto los artistas dominicanos, los artistas de cualquier país, no importa. Hay que apoyar, hay que apoyar. Porque es como decimos, Dark Yankee es el ícono más importante del reggaetón en Puerto Rico, a nivel mundial. Él no tiene la necesidad de ir a hacer un tema con un artista que recién tiene un tema, le gustó a la gente. No, pero el tipo va, tiene la humildad de acercarse, decirle, ven, vamos al estudio. Incluso te llevo a mi estudio, te llevo a mi gente, hacemos el Rimi, yo también lo promuevo. Esa es la unidad. Sin él tener la necesidad de hacerlo. Como el único artista dominicano que yo me llevo bien, que tenemos una amistad estrecha, es secreto. Muy linda persona, secreto. Secreto, muy humilde, el tipo, oye, el tipo me roba, el mayor, porque trabaja conmigo, ¿entiendes? Claro. Después, más nadie. ¿Por qué? Porque no se acercan a nadie, no le hablan a nadie, cuando también te saludan normal, hola, fulano. Y no buscan como la forma, como de acercarse a ti, para por lo menos cuadrar algo. Fulano, vamos a hacer un tema, ¿qué tú crees de esta idea? Yo le quiero hacer contigo. No, porque ellos creen que cuando te dicen esto, ellos creen que tú piensas que te están lambiendo. ¿Entiendes? Y ese es uno de los problemas mayores que hay allá. Vimos también en el ritmo que estuviste colaborando con Mark Bick, un tema también que eso no va a ser de acá. Ese tema dio agua beber. Aquí sí. ¿Cuál es la relación con Mark Bick, con su manejador ahí, Santiago? Santiago, a lo fue que es mío, mío personal. Ese tema surgió gracias a lo foque, porque me dijo, supernú, me quiero que tú te montes ahí. Inmediatamente escuché el tema. Ese fue de ahí, fuimos al estudio, él me enseñó el tema, y ahí me meto a montar. Y gracias a ellos, ese tema de que salió, salió bendecido, increíble, en verdad. Ese fue un tema que también me sumó a mí, a mi carrera, tanto como a la de él, y también en mi repertorio. Porque yo tengo un repertorio de la mayoría de temas pegados ya, que eso es lo que me ayuda mucho en los shows. O sea, ¿tú no tienes ningún tipo de inconveniente en colaborar con un artista nuevo que tenga la necesidad de, prácticamente todos los que vienen subiendo tienen a alguien como ídolo, como... La carrera que quisieran seguir. O sea, el supernúevo no tiene problema que venga alguien, se le acerque y le diga, mira, tengo un tema, necesito, suena, pero necesito una ayuda, una colaboración, un empujón. Hay un problema con eso. Te diré algo. Porque yo te he pegado, no creas que tú, porque eres talento nuevo, vas a grabar un tema conmigo y te vas a pegar. Eso es una idiotez, eso no cabe en ninguna mente. Los temas, si tú los trabajas, si tú los inviertes, porque acá la canción es que tú tienes dinero. ¿Tú quieres un tema conmigo, un nuevo talento? Ya está bien, yo lo voy a hacer contigo el tema. Vamos para el estudio, vamos a grabar en el estudio. Vamos reunirnos. ¿Cuánto tú vas a poner? ¿Cuándo le vamos a hacer video? ¿Cuánto vamos a poner para la pauta de la radio, televisión, periódico? Que todo eso conlleva un tema. ¿Entiendes? Para pegar un tema hay que invertirle. No es un tema que tú lo vas a grabar conmigo ya, porque soy supernúevo. Cuando tú te vas a pegar, a mí este mundo no me conoce, pero ¿y a ti? No te conocen. Y si tú quieres que el tema se pegue, entonces hay que hacer un presupuesto de cuándo se va a invertir para trabajar el tema. Claro, claro. ¿Entiendes? Yo grabo con el mundo, pero no vale la pena grabar un tema con un nuevo talento que no se le vaya a invertir dinero. ¿Entiendes? Eso es una pérdida de tiempo y también una pérdida del tema. Claro, porque si es un trabajo, para engavetarlo, no. Eso es algo que hay que tenerlo claro, porque muchos talentos me tiran por DM, que quieren hacer un tema conmigo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, mi gente, estamos en vivo con el supernúevo. Increíble, increíble. Un saludo a mi gente de Facebook, que están en sintonía, ¿eh? Mándenle un saludo al chino, porque el chino parece que no yo. Dije que se le fue la conexión. Y me estaba llamando y quillado, y me sonaron los pies. Y dije, ahí estoy transmitiendo en vivo, así que cualquier pregunta también la pueden hacer a través de esta vía. Si no, puedes comunicarte al teléfono que ya Lupita regó a medio país a través de WhatsApp. Sí, un saludo para Eugé y Lolita mía que están aquí. Y así habla de chapeado, y te llevo el número para que entran por ahí los tigres. No, los tigres entran solos igual. Aquí tenemos unos cuantos saluditos. La indomable Danita. La indomable Danilza. Alfredo Paulino. Alfredo Paulino mío. Wendy Peña, la que nos va sumando. Wendy Peña, mi amor, I love you forever, my lover. Liliana y Florencia. Bueno, todas las mujeres. No hay ni un hombre. Liliana, Florencia, las amo. No, acá está Francisco, que es un peruano que siempre está escuchando. Está frío. Sí, Francisco siempre está así. En congelado. En congelado. Como decimos ya. Y tenemos en sintonía también a Ricky. Ricky está caliente. Ricky pasó. Lo tenemos ahí en sintonía. Sí, me está mandando la factura de la comida, Ricky. Me está cobrando. ¿Está cobrando? Y le dimos una payola en estilo y todo. Él dijo la mejor comida, ¿te acuerdas? Está caliente, Ricky. Atención. No sé, no puedo creer. Está ahí en vivo. Pero ahí, mirá a él, Ricky. Mira, él habla conmigo. Vamos, frena y ya. Y él va contigo. Está caliente. Bueno, señores, vamos a un temita musical y volvemos a hablar un poquito más con el Super Nuevo y de la cosa que tenemos para el 2017. El DJ se nos fue. No, pero no, pero no. Dame, dame. Así me cae. Me hace el trabajo. Me agarren de uno el teléfono al otro para que sigan transmitiendo. Bueno, nosotros hoy estuvimos haciendo algunos contactos que próximamente vamos a tener justicia. Le vamos a estar contando todo lo que se mueve con el Super Nuevo. Próximamente ya cuando llegue a Dominicana, Super No viene con un tema nuevo que ya lo vamos a estar dando en exclusiva acá. Sí, ya el tema está listo, pero me dijeron los muchachos que hay que darle su payola. Claro. O sea, que ya el tema. Hay que devolverse. Hay que devolverse. El maño. Sí. Hay que devolverse ahora. Y a la chera se aproducen, hay que darle su payola. También, ya tú sabes. O sea, que se va llena de salud. Hay que devolverse. Nada, nada, Lupita. Así es, venimos con un tema nuevo, videos, venimos con por lo menos dos o tres videos nuevos. Algo que ya el público no está pidiendo, el público está exigiendo videos, hay que darle su video al público. Porque el público no es por Instagram, pero ya el público es que le metan un video. Claro, claro. Y yo soy de los pocos artistas que me gustan los videos, yo lo hago picantísimo. Sí, ya nos dimos cuenta. Están preguntando a la gente, ¿y mañana dónde va a estar? Vienen muchas cosas, nuevos videos, nuevos temas, nuevos colaboraciones internacionales e internacionales. Sí, mañana jueves va a estar en Besaqueo de Ramos. Ahí va a estar el jueves. El viernes va a estar a las tres de la mañana, más o menos, doy pico. Va a estar en Milax, corriente, 3.501. Después a las casi cuatro de la mañana en Summer. Y Polito y Yrigoyen, casi 9 de julio. 9, 4, 7. 9, 4, 7. Entonces, también va a estar el sábado en Yorclú, después en Summer. Y el domingo cerramos en Yexé con un gran encuentro. Eso es para despedirlo ahí. Así que ya ustedes saben, mi gente, no se queden, no se queden los DJs, no se queden. Moroso Music tampoco. Carlitos Peluquería, que está por ahí en la casa. No he ido a comerme el chivo. Guárdame ese chivo ahí a Jorge. Pero es que él no ha dicho que lo ha hecho. Sí, eso está hecho. Eso es lo que hay que bajar conmérselo, porque yo no he podido ir. Es que estamos a full seguridad. Carlitos Peluquería, mi hermano, tú sabes, yo te quiero mucho. Mis respetos, mi admiración para ti, hermano. No mate el chivo aún, no lo mate, déjalo vivo. Recuerda, recuerda a la gente que el show del domingo en Yexé, el cierre, es para toda la familia. Claro, sí, sí. O vayan con sus niños, abuelos, papá, mamá. ¿A qué le empieza ese evento? A las 6 de la tarde tienen que estar ahí. A las 7 ya te está abriendo el show. Dame un rato más. Hay venta de comida. Va a haber pica pollo, eso es lo que tengo entendido, que va a haber comida para que quiera comerse su pica pollita. ¿Pica pollo? Sí, lo hacen rico ahí también. Ricky, vamos a decir que lo hacen rico en Yexé porque tú no caminas. Vamos a un tema musical Superman sin capa y volvemos con un poco más hablando con el super nuevo. ¿Un rato más? No, no. Dame un rato más. Hay venta de comida. Va a haber pica pollo, eso es lo que tengo entendido, que va a haber comida para que quiera comerse su pica pollita. ¿Pica pollo? Sí, lo hacen rico ahí también. Ricky, vamos a decir que lo hacen rico en Yexé porque tú no caminas. Vamos a un tema musical Superman sin capa y volvemos con un poco más hablando con el super nuevo. Yo lo he usado ya, eh, ya lo he usado. Boludo. Eh, eh, que lo que... Por acá, espera, déjame leer lo que dice Ricky. Draco, Draco, habla también. Por acá me dice, mándale un saludo a mi hijo Alan que está el loco con el super nuevo Vida del Caribe. Ahí está. Un saludo Alan, mi niño, oye, precioso, hermoso, de parte de tu papá que quiere mucho, 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 un saco lleno. Y por acá también un saludito a María Suárez Aguirre desde Salta. Saluditos para el super nuevo también ahí. María Suárez, I love you, mi amor, te amo, te deseo aunque tenga tu marido. Y dice Ricky que hay un combo gratis. Que dice, que lo mande, que deje de hablar, dile. Un saludo para Ami, Jefferson y Sandy. Un saludo para Sandy, Ami y Jefferson. Ustedes saben que son míos, los quiero mucho. Sigan en sintonía con la voz de Lupita. Hay una llamada en línea, vamos a ver quién llama. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Dejadita, soy Cris. Hola, Cris. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, quiero escuchar el permiso de mi amor. Gracias, mi vida, mi cielo, mi corazón de bombón, 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 bombón. Esto quiero que me pongas en esta gorrita que quiero yo. Ay, que se lo ponga en la gorrita que quiere ella. Date cita, mi amor, date cita para que disfrute de este bombón, 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 bombón. Da un pil de piquete a ese hombre en tarima. Ve, Cris acaba para el baño. Eso es lo que le gusta a la mujer, el piquete, ¿verdad? Mami, la cintura. El domingo puede salir premiado, ¿eh? Sí, porque el domingo sale el loto, sale el quini-seis, sale todo. Así que Cris, gracias por ti, gracias por ti llamada, mi vida. Un beso. Gracias, mi amor, te quiero. ¿Cómo es? ¿Te iba a dar por dónde? No, no, gracias por bancarla, ¿viste? Ah, ok, ok. Usted es el momento. Gracias, Cris. Dime, mi amor, dime. Gracias, Cris, por llamar, te quiero. Bueno, la gente se sigue comunicando con nosotros. Yo soy Rodríguez, yo soy Rodríguez, también ahí está en sintonía. Yo soy Rodríguez, hermano mío, bendiciones. Bendiciones, parcero, usted sabe que es mi empujado. Porque Omar la pisita también ahí en sintonía dice, saludos para el supernuevo. Saludos para él también. El artista dominicano que, bueno, te estuvo abriendo el espectáculo el domingo pasado. Y los muchachos de Bachata Way, que dicen, sí, el supernuevo como que caería en un temitán con nosotros aquí, una bachatita. Y sí, el supernuevo cantó bachata el domingo, mi gente. Vamos a mandar un saludo a la gente de Villamella que está en activo ahí. Hay una llamada. Bueno, pero no es a ti, no, no es a ti, no. Hay una persona en línea. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, María, ¿cómo estás? La que quiera. María, adelante, mi amor, corazón bello y hermoso. Dígame usted, mija. ¿No me escucha, mi amor? Le gusta duro, le gusta duro. Adelante, cuando te pregunto, mi amor, dime. Solo un poquito a la gente. Una novia argentina, quisiera. Quisiera conseguirme una novia aquí. Son muy bellas argentinas, muy lindas. Oye, yo creo que Dios, la flor más linda se pone en Argentina. Hay un tema así aquí, ¿verdad? Sí, la flor más bella, la sargentina. No. Todavía, mi amor, todavía, pero nadie sabe aún. Hay tiempo. Gracias, mi vida, por tu llamada. Un beso, un abrazo. El domingo te esperamos, ¿no? Bueno, este domingo te esperamos porque va a ser algo muy diferente a lo que presentó el Súper Nuevo el domingo pasado. Y puede venir con tus hijos, tu marido, tu novia, te la mando si quiere venir. Mátalo por separado, pero llévalo, llévalo. Gracias, mi amor. Emanuel dice que el Súper Nuevo que le mandé un saludo, así que un saludo. Emanuel, un saludo, hermano mío. Un saludo, un saludo. Gracias por estar en sintonía. Bendiciones a ti y a tu familia en abundancia. Y por acá está Dauri Santana, el hombre de estilo whip, mandando saludos. Dauri Santana, el que es más joder, ¿sí oíste? Un joder, madre. Rinde, rinde. Un saludo, hermano. Y va a ocurrir más que el chocolate malo que vamos allá en el revés. Un saludo, bendiciones, hermano. Te quiero mucho y gracias por las atenciones de tu negocio. En verdad, muy bonito. Súper bien, la pasamos bien, chévere. Alfredo Urbano también ahí en sintonía. Alfredo Urbano, se me va a acercar la garganta. Y Ricky, ¿qué es lo que dice? Ricky, Ricky dice que deje tu cotona. Alfredo Urbano, mío, Rick. Que deje tu cotona, que el sábado te vieron haciendo una salida media sospechosa con un expediente. ¿A quién? ¿A mí o a él? No, al Súper Nuevo. Ah. Él estaba diciendo que no, que no tiene novio con la pregunta que le hicieron. Ay, coño. Y Ricky está como que vio algo. Está de paparazzi. Él dijo, yo no entiendo, Ricky. No tengo, no tengo. Mi gente, estamos con el Súper Nuevo compartiendo. Así que sigan comunicándose con nosotros al teléfono que Lupita le mandó. Al 43-420-0420, me lo aprendí. ¡Guau! Dios mío, qué duro. Otra llamada, otra llamada. No tenía esto, yo comando. Un té duro, un té duro. Vamos a ver quién habla. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, papi, ¿quién me habla? El flaco. El flaco, ese de lo mío puro. ¿Cómo está? ¿Cuál de los flacos? ¿Cuál flaco es ese? Porque tengo tantos flacos que ya yo no sé. Dime, flaco del coño, dime. Sí, ¿cuál es el flaco, dime? El flaco del coño, el que va ahí. Ah, el flaquito. Tú me dices, pues yo lo tengo identificado. Ese es porque te lo he instalado a ti. Sí, me lo he instalado. Ese flaco es peligroso. Flaquito, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Adelante de preguntas para Lupita. No, para el súper nuevo. A mí me ves siempre. Dile, flaco. Mándasela. ¿Cuándo viene el límite de vuelta con el mayor? Oh, buena pregunta, ¿eh? Tú sabes que el mayor, ahora mismo yo, estamos trabajando unos temas nuevos que lanzamos. Entonces, no es bueno grabar un feature para que le hablo de una vez. Pero ya está todo montado, ¿eh? Ya está todo montado. Estamos esperando un momento preciso para lanzar... Para lanzarse palos, porque eso va a ser una granada. Eso va a ser una bomba, una bomba a Hiroshima. La tiran ahí en Irak, ¿oíste? Así que métete abajo de la mesa en tu casa para cuando salga esa bomba no te mate, ¿oíste? ¿Eso era todo, negrito? ¿O quieres decirme algo a mí? Dímelo en público, no importa. No, no, yo soy privado. ¿Cómo es? Claro, una foto. Claro, mi hermano. El domingo, el domingo en Yerse. El domingo en Yerse lo hacemos. ¿Y yo te la hago también el domingo? Oíste, flaquito. Yo te la hago también, la foto el domingo. ¡Wow! Palabras no habidas. No, la foto, la foto. Claro, claro. Sí, sí. Ya esperaba decir cosas así. Gracias, mi hermano. Seguimos con más gente que, bueno, este... Primera vez, Dios mío, el supernógeno tengo que traerlo más menudo y transmitir de acá, porque tengo un montón de gente. Pero acá también está en sintonía Luis, el dominicano desde Zárate, le dice bienvenido a Argentina, mi hermano, un locutor también en la provincia de Zárate. Gracias, gracias, un saludo para él con mucho cariño y un abrazo caluroso de lejos, porque pegase tanto los hombres de la rakiña. Así que ya tú sabes, mis bendiciones, cuídate. Sí, la gente de México, Jefferson, me dice que está por ahí conectado y que le mande a la gente de México un saludo. Y Mary Trenza también, que está por ahí, Mary Trenza. No, ese de la dura, ese de la dura. Un abrazo, Leonel Aburto. Y Mary Trenza otra vez, mi amor, un beso. La gente de México, que también... ¿De México también? Sí, 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 te manda saludos. DJ La Boa, eh, la para. Dale, 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 nos vemos el domingo. DJ La Boa, la para, también de sintonía, la para. La para, sí. Es tuyo, la gente. Sí, sí. Porque mío no es. No, contigo no la para, no, pero sí. El supernógeno la batea y... Si yo la paro, la para. A mí también manda saludos a Carlitos de Clice y Junior de la Águila. Bueno, le mandamos un saludo a todos los chicos. A todos los chicos, Carlitos de Clice, Junior de la Águila. Bendiciones, hermanito. Espero que les ponte y compartí, parles fotos. Comen un asado, me comí un asado hoy de aquí. Increíble. Sí, acá... El mejor asado que he probado, boludo. Sí, me dijeron las harturas que después tuvimos que estar caminando por el puerto. Se me ha pegado lo de boludo aquí, eh. Se me ha pegado. Vamos a mandarle un saludo a Gianni, que está pidiendo saludos. Alberto de Neuquén. Lolita, Lolita, sí, también era por ahí. Lolita mía, Maritrenza, otra vez. Cuéntate. Cuéntate. 100% bendista, supe que están antiguos contigo. Gracias, mi amor. Bendiciones, te quiero mucho. También manda saludos a Natalie Cuñas. Y a Miguel Paulino. Dice que me ama, mi amor. La noche me soñé contigo. Amanecí, amanecí como que llovido en mí, llovido en mí, llovido en mí. Ahí está el supernodo compartiendo con su público a través de los amigos que están la gente aquí. Bueno, y la llamada también. Dios mío, se soñó. Sigan llamando, sigan llamando, sigan preguntando, por favor, las chicas, quiero que llaman las chicas. Las chicas sexy, sensuales, voy a Argentina. Oh, cada vez que hablo de la Argentina siento que... ¿Qué? ¿Que te moja? Luis Alberto Rodríguez, Lacey, Lacey Remesa. Hey, Lacey Remesa. Wow. Ay, Amanda, suena a mi gente. Ese apellido me gusta, Lacey Remesa. Y Martín Ríos, Martín Ríos, saludos, hermano, lo quiero mucho. Eh, señores, vamos a colocar otro temita y en lo que la gente sigue mandando mensajes y llamándolo, lo hacemos en el corte. 43, 42, 04, 20. ¿Qué así era? Wow, sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Seguimos con un temita más del supernodo y seguimos compartiendo en vivo en Mundo Sur FM. Esto es La Chercha Radio Show. Téntate, ni siquiera va. Y si me sientan ahí, hay problema, Frankelin. No sé, no sé, yo no. No, no sé. No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No quiere más problema, que diferente. Bueno, hola, buenas noches. Hay una persona que está en la línea, ¿con quién hablo? Hola, ya está, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Con Jafrey. Hola, Jafrey. ¿Cómo estás? Bien, mi reina, ¿y tú cómo estás? Entrevista y el delcaldezado de cero, señores, unidos. Dime, mi vida, soy todo tuyo desde la punta de los pies hasta la punta de los cabellos. Ah, sí, y ayer ayer no te soñaste con mi hermana y ahora... ¡Oh, oh! ¡Ahora no sabe! ¡Me mató! ¡Uf! ¡Me mató! Pero a ver, mi amor, eso no se acaba, hay para todas. Eso no apató por eso. Es para todas. No, para un solo, para la familia. Ya lo sabes, soy tuyo entero. ¿Cómo te sentiste con el público dominicano así en Argentina? Pero esa pregunta es para mí o para el súper. Demasiado bien. Demasiado bien, bebé. Demasiado bien, mucho apoyo. Mucho cariño, mucho amor lo que recibí del público, tanto de aquí como de allá. Me sentí contento porque me sentí... Oye, tenía mucho que no me sentía en casa en otro país. Y eso fue lo que reflejé en el Yesen, ¿verdad? Muchas gracias a todo el que se dio cita. Muchas gracias a todas las chicas lindas y hermosas de aquí. Y a los tígeres míos. Contento, contento, ¿verdad? No, mi amor, porque tú sabes que yo tengo un chaleco antilocas. Sí, estoy en eso, estoy trabajando en eso. ¿El qué, el qué? ¿Los condones? Todo. Lupino me compró todo. Anticonceptivos, antirraquillas, todo. Y las mujeres sin nada que las sigan manteniendo a tu mamá. Ah, lamentablemente, esa es la verdad. Mi amor, gracias. Gracias por ti, amada, mi vida. Te quiero mucho. Espero verte el domingo, ¿eh? Bye, mi vida. Amén. Bye, mi vida. Saludos para Álvarez, para la persona Álvarez, Yana de González, Chaín, Yana Chaín, Marcelo Cáceres, que están viendo ahora mismo la entrevista en vivo por Facebook, ¿eh? El súper nuevo matando, increíble, cómo está la gente, la mujer, ¿viste? No, me la, esto, ¿cómo te explico? Me siento deseado. ¿En serio? Pásale el número otra vez, a ver si sale algo esta noche. Me siento gustoso. ¿Qué número? El de acá. Vamos, que lo tengo aquí, ¿no? ¿Cuál es, Franco? Ya hay 300. 43, 42, 0, 4, 20. No, 43, 42, 0, 4, 20. 43, 42, 0, 4, 20. Exactamente. Ese es el número para que llaman y darán su pregunta. Sí, así que, bueno, señores, nosotros estamos compartiendo acá, recuerden que el día domingo tenemos en exclusiva la despedida del súper nuevo en Yexé. O sea, lo recibimos y lo despedimos ahí y que todo el dominicano, independientemente de qué haya ido o no, vaya, vaya, porque es un show totalmente diferente. Tenemos otra llamadita. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola. Hola. Hola, buenas. Levanta la voz, amor. Hola, buenas noches. Hola, una pregunta. ¿Tú comiste bien hoy? ¿Comiste bien hoy, viejo? Hoy sí, ayer no. ¿Cómo está, hermano mío? Cuéntame todo. Dígame su pregunta para mí, claro, porque para los pitanos es seguro, ¿verdad? Todo bien, mi hermano, ¿de dónde eres, de Chile? ¿De dónde eres, de Chile? Un saludo, un saludo, un saludo, boludo, a ti, a todo el que está ahí, un abrazo. ¿Está bien? El domingo, vamos a fallecer de nuevo el domingo, no te quedes. Con Dios, con Dios, hermano. Tiene una pregunta para ti. Un abrazo, ¿alguna pregunta? ¿Cuántas novias tú tienes? Son alumnos que se conecta a tanta gente. ¿Diez? Cuatro gente. ¿Le alcanzará? Tiene diez. ¿Y tú crees que tú dices para diez mujeres? Consígueme cinco veces y hablamos el domingo el de sexto. ¿Está bien? Gracias, corazón. Buen vida. Marcos León Aragón, ¿eh? Saludo. Marcos León Aragón, saludo, que está viendo. Giovanna de González. Mi amor, gracias, mi vida. Un beso. Nadia Sosa. Illa Milés Paulino. Nadia Sosa es residente. Sí, mi amor, comí asado ya, muy rico, muy rico el asado. Nadia vive metiendo minicar, así que... Sí, sí, sí. Me comí un asado hoy con una salsita de hongos increíble. Creo que esta noche me voy... ¡Eso, hermano, para arriba! Bueno, señores de... Licenciado Teres, también. Licenciado Teres, también. Sí, es de lo tuyo, que siempre están siguiendo por todos lados. ¿Tiene mi lente para ver o qué? Sí. Nadia Sosa, es muy linda, Nadia Sosa. Está viendo la foto. Giovanna de González, también, muy bella. Espero que no sean familias de las otras dos, porque... Bueno, hay un lío ahí ya. Se te va en un lío, ¿eh? No, porque el hombre, imagínate, ya... No, pero como te ponemos la siquita, tienen de fondo, ¿eh? No, pero ahí... No, pero... Me pasa que eso es lo que está motivando la llamada, porque las mujeres como que quieren, tú sabes. Vamos a poner la sillita esta noche, papá. El cordero patagónico, es bueno. Eso sí, eso es para el sur, una vaina dura. ¿Dónde lo hay? ¿Dónde hay eso? Tres mil y pico de kilómetros, papá. Mi hermano, ¿cómo te crees que yo pruebe eso? Tres mil kilómetros. No, pero conseguimos, conseguimos. ¿Tenemos otra llamada? Miguel Méndez se está viendo también. Ay, sí, a mi cuñado, un beso grande. Ese de lo mío, puro. Violita mía también. Sí. El body. Tenemos una llamada ahí, va. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Sí. Hola, Nancy, mi amor. Mi vida, mi cielo, corazón de mondongo. Me ha gustado. Mi amor, esto es una entrevista, bebé. Más tarde te manda el que se enamora, pierde. Oh, oh, oh. El súper nuevo, mi vida, el súper nuevo. Sí. Ahorita mandamos a Miguel Méndez. Superman sin capas. Es que esta noche tiene el tema de capas. Perdón, mi amor. ¿La vista hablando no es Jaxé? Sí, sí, Lupita se llama. Bisexual. Sí, sí, sí. Estoy en el grupo, mi amor. Mira, el domingo, dije, mi vida, el domingo te esperamos en Jaxé a las seis de la tarde. Yo no sé, yo no... Buena vida, bendiciones, muchas gracias por llamarme, mi amor, un beso. Dale, gracias, Jesús. Dale, dale, mi amor, un beso. Me gusta, me gusta, me gusta el acento de aquí, un acento como lindo, lindo. Tío, la chica cuando me hablan siento que... Que te llega, ¿no? ¿Qué fue? ¿Te dio tos? Cruz Araceli. Gracias, mi corazón. Día febrera. Día febrera. Sí, de Estados Unidos. Día febrera. Día febrera de USA, mi amor, nos vamos allá pronto, en noviembre, si Dios nos permite. Mira, Donald Trump está allá. ¿No quiere? No, yo le voy a llevar ganancias a Estados Unidos, le voy a llevar pérdidas. ¿Qué tú le vas a llevar, aparte de...? Ganancias. Gana dinero, que es lo que los que quieras. Y mi gracia va a Donald Trump. Ay, ay, no te voltees. Otra llamada. Bueno, vamos a mandar primero un saludo a Jesús de Fuente Echevarría, desde México, escuchándote. Te manda saludos. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablo? Con Dios Caury. Dios Caury, buenas noches. Gracias, gracias, mi vida. Yo también las amo a ustedes, las quiero mucho. ¿Cuál de eso? ¿Cuál será? Yo. Ay, yo. Hoy te van a frenar ya, entonces. Mi vida, alguna pregunta, mi amor, mi corazón. Liliana, Liliana Montrón Ramírez. ¿Qué dice Liliana? Ella dice que salude. Mi amor, saluda, un beso en la mejilla, en la boca, en la frente, donde tú lo quieras. Ok. Eugenia Ramírez, también. En diciembre, mi amor, voy a ir al taller de República Dominicana a partir del 15. Cruza la serie, súper, 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 no busques problemas. Una llamadita súper. Tenemos, hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, Eli, ¿cómo estás? Ningún. Bien, bien, gracias a Dios. Bien, Eli, mi amor, contento de escuchar tu linda y preciosa voz. Gracias, gracias. Y la pasamos súper mejor. ¿Alguna pregunta, corazón? Gracias, mi amigo. Pero el domingo es temprano, mami, es las 7 de la noche que va el show. Bueno. Nos vemos ya, mi vida, ¿eh? Pasamos el hito y tú no estabas. Exactamente. Nos vemos el domingo, Eli. Te mando un beso. Invita a las amigas también, porque la vamos a romper como siempre. Cruza la serie, está bien, mi amor. Te mando un beso, mi amor. Angie Martínez, un abrazo, un beso. Joana de González, también. Cruza la serie, mi vida. I love you. A Superman Sincapa, que no escucha el saludo. A Superman Sincapa. A Superman Sincapa, que es mío. Un saludo también a Superman Sincapa, que está viendo. Ahí, Medina. DJ Raymond, de los UAM Music. Ay, sé de lo tuyo, de lo tuyo. Sí. Está en una provincia para acá, lo tengo agarrando frío por ahí. Viene, viene pronto. Tenemos otra llamadita. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Hola. ¿Qué le pusieron? Una niña, una niña, estaba emocionada. Yo tengo 13. ¿13? ¿Con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Con Nicole. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, mi amor. Cuéntanos. Nicole, contento de escucharte. Yo quería saber, ¿qué parte de... Aparte de quién, ¿qué otro lugar va a estar? Oh, ¿cómo está en Zoom, el... ¿Y el club? Sí, pero con la edad que ella tiene, con la edad que tiene, Jexé, nada más, mi amor. Con la edad que tú tienes, Jexé. No, pero es mi primo, porque me voy a andar preguntando. ¿Cuántos años tiene tu prima? 18. Ah, bueno, vamos a estar en Summer, vamos a estar en... Ramos. En Ramos, en Benchaqueo, vamos a estar en Yorclú, y cerramos con brocha de oro. El domingo en Jexé. El domingo en Jexé, a partir de las 6 de la tarde. Ah, bueno, gracias. Un molito, Eugenia Ramírez, me voy a tomar un molito. ¿A quién le va a mandar saludos? A Vera, Tatiana, y a Nicole. Vera, Tatiana, y Nicole, las amo, I love you. Ahí va, que ya está, está tratando bien la... Angie Martínez, va, yo me voy igual, Angie Martínez. Angie Martínez, que está viendo, un beso, un abrazo. Vale, pero vamos a transmitir mi mano, vamos a transmitir. Trátate la cara, porque aquí está. Ay, ay. Tengo la campaña, ya voy a buscar a Celi. Bueno, bueno. Ari Medina, un saludo en la casa, y todo el que está viendo ahora mismo. Un abrazo, bendiciones. A ver, chicas. Mira, déjame aclarar algo, chino, cariño. Yo no invité a nadie hoy a la radio. Los chicos en el grupo dijeron que venían. Y yo me olvidé de que tú no estás en el grupo. El presidente DJ no está en el grupo de los DJs. Te voy a agregar, porque es que si no me olvido, papi. Y ellos armaron todo en el grupo. Así que no te enojes, tú sabes que te quiero, que te adoro, y que el súper también. Hola, buenas noches. Tenemos una llamada en línea. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? A ti me lo he grabado aquí, hasta que se apague. No importa, háblalo aquí también. Hola, mi vida, ¿cómo tú te vengas? A ver, a ver si le gusta, sí. Ok, linda, maya. Tráite la vaina. Tráite la vaina. Guau, gracias, corazón, va bien. Te quiero mucho, mucho, mi amor. Gracias por tu llamada. Un besito por el teléfono, bajar la broma y la voy llamándome a 20 veces. Increíble cómo está la gente, desde el público, desde el más grande hasta el más pequeño, me están compartiendo con el súper nuevo. Qué día hoy, viste cómo estamos en Mundo Sur FM siendo 6.5, la gente afuera. Y bueno, seguimos la gira. ¿Cuánto pasaron? 10 minutitos de la hora 21, todavía nos quedan 45 minutos. Carla Solís, Carla Solís, Angie Martínez, gracias, mi vida, un beso, un abrazo. Rosa Valverde, también en sintonía. La gente del Jesse, de la Conga. La gente del Jesse, la gente de la Conga, la gente de la Sarandonga. De Chris Ebrin. Qué cura, cómo la estamos pasando. La Chercha Radio Show, la verdadera Chercha, lo mejor de la música del Caribe. Aquí, todos los miércoles de 20 a 22 por Mundo Sur FM. Y hoy, programa especial con el súper nuevo que lo está él conduciendo. Mira, saludos. No, no, aquí lleva a DJ Femenina, que dice que yo soy el único hombre que le llaman por su nombre. Ay, me siento especial. Un abrazo, mi vida. 50 personas también, ahora mismo. Manten solicitudes también, mi gente. Compártame eso, para que me lleguen un par de seguidores más. Sí, sí, gente. La César de Lupita, Facebook, Instagram. Y el Súper Nuevo 27 a través de Instagram. Sí, mira tu gente. La gente, atención gente que están en sintonía. Todas las personas que están llamando pueden seguir al Súper Nuevo en Instagram. Es su cuento oficial. El Súper Nuevo 27. Así lo encuentran en Instagram. Lo pueden seguir. Ahí él siempre está subiendo todas las incidencias de su vida. Su nueva música, todo. Así que ahí, mira, está como un pulpo, mandando mensajes, leyendo todo. Así es, mi gente. Síganme en mis redes sociales, el Súper Nuevo 27. Y ahí van a estar al tanto de todo lo que está pasando conmigo aquí, en esta linda, bella, hermosa ciudad. Con Lupita. Se puso el otro día. Con Lupita. Con tu esposa, ¿no? Ahorita sale un titular. DJKR, Leury. DJKR. Bueno, vamos a dejar un poco sonar la sillita voladora y volvemos. Gracias. 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 Gracias.